Infierno y paraíso dentro de ti La luna es un sol, mira como brilla Baby, the night is on fire Seamos fuego en el cielo, llamas en lo oscuro What you say? Baila, baila morena Bajo esta luna llena Under the moonlight Under the moonlight Ven chica, ven loca, dame tu boca Que en esta noche cualquier cosa al final